Nosotros somos sus amigos del grupo La Fama de Tierra Triqui Y desde San Martín y Tuñozo, Clegiaco, Oaxaca Así se baila nomás Y que suene, que suene bonito las chilenas Pero con la fama de Tierra Triqui Y los saludos son para la familia Santiago, Nicolás, Díaz, Rodríguez, Amírez, Sánchez, López, Martínez, Guzmán, Hernández y Ventura ¡Gózala, gózala, paisano! Y también más los saludos especiales para mi tío Francisco Rodríguez Y para mi buen amigo Ricardo Ramírez Allá en San Martín y Tuñozo ¡Gózala, bonito paisano! Y nos vamos hasta Guerrero Y el saludo es para el gran amigo Manuel Pacheco Maldonado De Itatío Guerrero Los saludos también al buen amigo Álvaro Díaz Aguirre Radicado en el Distrito Federal de San Andrés Itatío Guerrero ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!